Con Nico Remeto en exclusiva, hablando si es cierto que se quería ir a poco de debutar con el noticiero que hace el TLC. De esto hay mucho más. Yo tampoco me seguí, quería verlo, tampoco hablaba lo solo. Yo sorprendí a todos tu vuelta. ¿Qué fue lo que te llevó además de la propuesta? No, el desafío de hacer un noticiero. Me parecía que era un espacio que daba para hacer cosas, que no lo había transitado. Y con tantas cosas que hice en televisión y no haber hecho un noticiero, pero ante la requisitoria de que lo hiciera, me daba pena no subirme al proyecto. Y la verdad que la estoy pasando muy bien. Me gusta hacerlo, me divierto, que es lo que más me importa a esta altura de mi vida. ¿Se especuló con que no ibas a estar? ¿Eso por qué se dijo? No sé, la verdad que no sé. A veces eso es una treta para perjudicar. A veces eso es una treta para perjudicar, que se utiliza. Es decir, que alguien se va de un elenco que alguien, cuando no ocurre. ¿Pero existió algún rumor o salió de la cara? No sé, sí, yo leí el rumor y demás y tuve que salir a desmentirlo, pero conmigo es muy fácil, porque ves el fácil acceso que tenés a hablar conmigo. Me llamaban por teléfono, me preguntaban y decían, no, de ninguna manera, estoy comprometido hasta final de 2018. O sea que si hubiera sido con buena intención, con chequearlo, hubiera bastado. Si hubiera sido con buena intención, con chequearlo, hubiera bastado. Un desafío diario, aparte. Un desafío diario, sí. Es como volver al colegio, ir todos los días al mismo sitio. En una televisión donde decidiste también hacer una entrevista que sabías que iba a dar que hablar y por tu talla, también por la información que manejás, lo pudiste hacer. ¿Qué repercusiones tuviste después de la entrevista a cara cubierta, digamos? A cara cubierta. Y bueno, ya la gente ya sabe, o a favor y o en contra. Pero bueno, si provoqué, me gustó provocar. Si provoqué, me gustó provocar. Y como sabés que te veo vos y veo grandes figuras que salieron también, o que descubriste. Sos un gran descubridor. Cecilia Caramelito, Jujuy. En su momento cuando trabajaste con Pampita también, que ella era muy chica y todo. Toda esa gente, ¿cómo la ves hoy en el medio? ¿Te sentís un poco responsable o acompañante del ex? No, yo en el caso de esa gente, como hay mucha más, Marley, María Laura Santillán. Laura Oliva, Campi. Laura Oliva, Campi, sí. Mucha gente que trabajó conmigo, yo lo que hice fue descubrir que tenían un talento, que había que pulirlo y que con el tiempo lo iban a pulir y iban a salir para adelante. El mérito es mío. Yo lo que le di es una oportunidad. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer en televisión además del noticiero? No, estoy... Como digas, me faltó. Como dijiste, me faltó. No, no, estoy pipón. Con el noticiero ya está, estoy pipón. ¿Cómo se hizo con Diego Maradona después de aquella vez de Claudia en la huelquita? No tengo relación y eso pasó hace años y no lo veo nunca. No tengo ningún relación. Es un generador de cosas. Sí, no tengo ninguna relación. Bueno, estaba Nico, respeto, ¿eh? Que habló de todo y salió a responder un montón de cosas que habían pasado en estos días, se habían dicho sobre él en este evento. Yo fui. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ponés? ¿Qué? ¿Fuiste al evento de Alan Faena? De una amiga mía que presentó el libro de Alan Faena. Ah, ¿su amiga la presentó el libro? ¿Lo leíste? Perdón, si sos amiga de Rodrigo, quiero decirte cómo se llama tu amiga. Adriana Balaguer. Adru, tus amigos de Rodrigo son mis amigos. Adru, tus amigos.